Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Si por casualidad no me conoces, mi nombre es Bailey Adams. El día de hoy, chicos, quiero hablarles de esas cosas que están prohibidas hacer aquí en España y que conllevan a una sanción monetaria. Es bueno que tú sepas si tienes planificado venirte a España a vivir o a viajar. Estas cositas, estos puntos, debes tenerlos en cuenta para que no vayas a pasar un mal rato o te lleves alguna multa. Así que básicamente te invito a que te quedes en este video, que lo disfrutes, lo veas y anotes todas esas cosas que debes saber. Como en la mayoría de los países hay normas y cosas que uno debe cumplir para no llevarse un mal rato o alguna sanción monetaria, pues España no es la excepción. Lo primero que debes saber de algo que está rotundamente prohibido aquí en España es que no puedes orinar en público. Y tú me dirás, Bailey, eso es algo que se sabe de por sí. Pues déjame decirte que aquí hay muchas personas que lo hacen. Por eso está impuesta esta multa a todas estas personas que deseen que venga en gana orinar en la calle. Y debes saber, si tú vas a hacer esto, pues tienes que tener en cuenta que la multa va a partir de los 500 euros. Sí, 500 euros por orinar en espacios públicos. Así que si tienes ganas, pues yo te recomiendo que te aguantes un poco o que pidas algún baño prestado a algún establecimiento en la calle. Porque si no, te vas a llevar este mal rato y te va a pegar al bolsillo. Como te digo, es más común de lo que tú crees. Aquí muchísima gente lo hace. Estado, podríamos decir, ha impuesto esta medida para que las calles como tal se mantengan limpias. Aquí en España es caracterizado porque las calles son bastante limpias. Bueno, en Barcelona, la verdad, la mayoría de las calles están en muy buen estado. Y bueno, yo te invito a que no hagas esto y tomes un poco de conciencia que si te estás orinando o algo, pues aguantes un poquito. Sé que es complicado para algunas personas, alguna condición, lo que sea, pero en los otros casos creo que esto lo podemos aguantar un poco. Y otra cosa que no debes hacer y está totalmente prohibido aquí en España es el tema de usar auriculares, audífonos, cascos, como los quieras llamar, mientras estás manejando monopatín o bicicleta. Sí, lo verás bastante tonto, pero aquí, al menos en Barcelona, no se imagina la cantidad de multas que hay a diario por este tema. Se ha vuelto algo del día a día. Le multan a muchas personas por andar escuchando música mientras están conduciendo el monopatín o la bicicleta. Hoy en día, pues, esto se ha vuelto, como bien sabemos todos, un medio de transporte bastante efectivo, bastante rápido, te lleva a tus sitios sin ningún tipo de problema, pero está existiendo este problema que están multando muchísima gente por estar escuchando música mientras conducen estos medios de transporte. Y que, bueno, tú te pones a ver, tiene un poco de coherencia porque ya cuando estás escuchando música, así uno no lo quiera, tu cerebro se desconecta de lo que estás haciendo y pierdes la concentración. Entonces, han ocurrido muchos accidentes por este motivo. Así que ya sabes, si no quieres perder 200 euros, no hagas esto. Igual esto va no solo para las personas que viven aquí en España, en Barcelona, en Madrid, lo que sea, sino para los mismos turistas. Aquí muchos turistas alquilan sus bicicletas o sus monopatines, no están al tanto de estas normas y le clavan su multa. Entonces, esto va tanto para residentes como para turistas. Así que muy pendiente, si vienes aquí a España, no llevar audífonos mientras conduces monopatín o bicicleta. Otro punto que debes saber y es muy importante, y bueno, tiene un poco de lógica, es que aquí en España no puedes ni fotografiar ni grabar a los policías. Hace unos meses salió en tendencia unos videos donde había una canción y grababan siempre a los policías. Bueno, si bien es cierto aquí los policías, bueno, mira, son personas físicamente atractivas para las chicas o para el que les guste. Así que si a ti te gusta fotografiar o grabar a los policías, pues ten en cuenta que esto te puede traer una sanción a partir de los 4.000 euros. Es bastante dinero como para arriesgarse a hacer estas cosas. Que ojo, a lo mejor tú pidiéndole autorización al mismo policía o algo, pues a lo mejor él no tenga problema y lo puedes grabar sin ningún tipo de inconveniente. Pero lo normal es que no se debe hacer para que no te lleves este mal rato. Y hago una pausa en el video para hacerte una invitación. Si a ti te está gustando mi contenido y lo que yo hago, recuerda que la mejor manera de apoyarme es suscribiéndote aquí al canal, activando la campanita de notificación para que YouTube así recomiende este video a muchas más personas. Me estoy dando cuenta que hay muchas personas que están viendo el video, pero no están suscritos al canal. Entonces, si tú estás llegando nuevo o si ya tienes rato viendo mis videos y no estás suscrito, suscríbete. También dale like al video porque esto hace que YouTube lo recomiende a muchas más personas y hagamos crecer el canal. Te extiendo la invitación rápidamente a que me sigas a mis redes sociales, Instagram y TikTok, que por hoy ya estoy montando contenido que sé que te puede interesar. Así que nada, hazlo que es completamente gratis. Otra cosa que no se debe hacer aquí en España y debo admitir que yo en algún momento lo llegué a hacer por desconocimiento de este, es armar, como le dicen aquí, botellón. La traducción sería reuniones en las calles con amigos a tomarse algo, cerveza, lo que sea, licor. No puedes reunirte o armar una reunión de muchas personas en la calle, tomando cerveza, hablando, con ruido, todo esto. Te puede llevar a una sanción a partir de los 100 euros. Y esto es bastante común hoy en día, lo podemos ver mucho, que hay muchísima gente en plazas, lo que sea, reuniéndose. Como les dije, yo en su momento lo llegué a hacer por desconocimiento de este mismo, hasta que tuve unos conocidos que le pasó, que llegó la policía, los multó a todos y es bastante desagradable que un momento entre amigos que te estás divirtiendo termine en que te fuiste a tu casa con una multa. Antes tengo entendido que la multa era a partir de los 60 euros, pero hace poco la subieron a 100 euros y el tema de hacer ruido, todo esto, es bastante delicado. Aquí te llaman a la policía por cualquier ruido que le moleste a algún vecino o lo que sea, entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque te puede pegar al bolsillo unos 100 euritos. Otra cosa que está prohibida aquí en España y esto no lo sabía hasta hace unos días que estaba investigando sobre el tema, es que no puedes organizarte ni hacer convocatorias para algún tipo de manifestación o lo que sea por las redes sociales. Está totalmente prohibido. Realmente desconozco cuánto sería la sanción monetaria por hacer este tipo de actividades. He buscado en internet y de verdad no me sale. Así que si tú sabes la respuesta, por favor déjalo aquí en los comentarios para que todos sepamos cuánto es la multa por organizar alguna manifestación o convocatoria por redes sociales. Otro punto que está totalmente prohibido aquí en España, y bueno, yo diría que en muchísimas partes de este planeta, porque es algo ilógico, es ocupar viviendas deshabitadas. Es totalmente ilegal. Aquí en España hay una crisis bastante fuerte con este tema de los ocupas, que le dicen. Sencillamente verifican que alguna vivienda esté desalojada para ellos meterse. En Venezuela, recuerdo que también existía esto, o existe, no sé cómo está en la actualidad. En Venezuela se le decían los invasores. Literalmente igual, se te metían a la casa y no había poder humano que los sacara de allí. A casa, a terrenos. Es un tema que era bastante complejo allá, aparte que el gobierno los apoyaba, pero bueno. Ese es otro tema, no entremos en este ahora. Pues aquí en España está totalmente prohibido, y hay que tener tres dedos de frente, que tú no te puedes meter en una vivienda que no es tuya de manera ilegal. Porque para sacarlos después es bastante complicado. Ahora vamos a tocar tres puntos del tema de conducción aquí en España. Cosas que están prohibidas cuando estás manejando. Lo primero, es algo bastante loco, pero es verdad. Está prohibido comerse las uñas mientras conduce. Sí, señores. A esas personas que son ansiosas y les gusta comerse las uñas y conducen, tengan en cuenta que si tienen un policía cerca y los ve comiéndose las uñas, los pueden multar a partir de 80 euros. Cuando yo leí esto, me quedé loco porque es verdad que uno a veces en momentos de ansiedad o de preocupación, uno suele comerse las uñas, es un hábito bastante feo. Otra de estas cosas que no debes hacer cuando estás conduciendo aquí en España, es conducir sin calzado y sin camiseta. Prohibido totalmente, vayas por la calle conduciendo y no tengas la camiseta puesta o lleves cholas o no lleves ningún tipo de calzado, pues que sepas que te van a multar con hasta 200 euros por esta infracción. Otro punto que yo de verdad no sabía y que al menos en Venezuela lo usan bastante, es cuando tú vas a vender tu vehículo, colocar un cartel de se vende. Esto aquí en España está totalmente prohibido, ya que bueno, alegan que esto quita la visibilidad. Entonces te puede llevar una sanción de hasta 200 euros. Y por último, para no hacer este video tan largo, otra de las cosas que está prohibida aquí en España mientras conduces, es maquillarse, arreglarse, peinarse y comer. En este caso, bueno, las chicas que yo he visto muchísimo mientras manejo, chicas maquillándose mientras están conduciendo, o personas que bueno, en algún momento están comiendo un pedazo de pan, lo que sea, esto está totalmente prohibido. Y además las multas van a partir de los 200 euros y conlleva que te quiten dos puntos en el carnet. Entonces, si nos da hambre, pararnos, comer algo, ir a algún restaurante o a la casa. Pero en el coche, no. Y maquillarse y arreglarse, tampoco. Así que bueno, ten en cuenta esto. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado este video, que hayan anotado esas cosas para que estén pendientes por si vienen aquí a España a vivir o a vacacionar. Las cosas que están prohibidas para que no vayas a pasar un mal rato y no te quiten dinero de tu bolsillo. Pues sigue estos tips, estas recomendaciones que no debes hacer. Recuerda que en mi canal hay muchísimos videos donde te estoy hablando de Barcelona, de las cosas que debes hacer, que no debes hacer. Estamos visitando lugares de intereses, todo esto. Así que yo te recomiendo a que le eches un vistazo a todo el canal que hay información que te puede interesar. Así que nada, amigos, me voy, me despido. No sigan antes recordarte que te suscribas aquí al canal, que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando yo monte un nuevo video. Y algo bastante importante, dale like para que este video sea recomendado a muchas más personas y hagamos crecer el canal. Así que amigos, me retiro. Será hasta un próximo video. Nos vemos. Bye. Bye.